Un minuto final a ambos para que nos digan por qué hay que votar por la respectiva alianza que representan y por qué no por el otro, por ejemplo. Mabel, hemos tenido una terrible experiencia, yo creo, de los representantes al Congreso elegidos en 2006. Con tránsugas, por un lado, con denuncias penales y sentencias, con otro personaje que salió elegido y nunca más volvió por Arequipa. Entonces, más allá de las preferencias y vocaciones que puedan tener los arequipeños, el electorado, y que puedan votar por diferentes partidos y agrupaciones en función a sus convicciones ideológicas, lo importante es que sepamos elegir bien en esta ocasión. No interesa si es del Partido Nacionalista, si es de la Alianza por el Gran Cambio, si es de Toledo. Lo importante es que al interior de las listas se evalúe quién es el candidato, cuál es su hoja de vida, si ha tenido juicios, denuncias, sentencias, cuál es su profesión, si ha tenido posgrados, cuál es su experiencia gerencial, su trayectoria profesional, ya sea en el ámbito público o privado. Eso es lo importante. Que necesitamos que Arequipa tenga, del 2011 al 2016, seis parlamentarios de lujo. Que así no piensen idéntico en todos los temas, pero que sean personas capaces, bien formadas, que tengan las manos limpias, que tengan la conciencia limpia y que tengan la vocación de servicio. Si eso hacemos, Arequipa va a ganar. Nosotros proponemos una nueva Constitución. Proponemos la restitución de la Constitución de 1979 con algunas modificatorias. Nosotros proponemos una lucha abierta contra la corrupción, que es el quehacer de cada día. Miren los faenones que suceden día a día y cómo está el gobierno central y cómo están las instituciones públicas. Nosotros creemos y apostamos por la inclusión de todos los peruanos. No permitir que nuestros jóvenes terminan la universidad, terminan sus estudios y se tienen que salir del país a buscar fuentes de empleo y trabajo. Nosotros apostamos por una pensión digna para nuestras acciones mayores de 65 años. Y nosotros apostamos por la defensa de nuestros recursos naturales que este gobierno nos viene entregando. Y por lo que veo, PPK va a hacer lo mismo, porque ya lo hizo en el gobierno de Toledo y ellos van a seguir exportando el gas, desamparando a todas las familias del Perú. El gas de camisea, ¿cuánto costaba en Urubamba, en las provincias del Cusco? 60, 70 soles el balón de gas. Recién nos dimos cuenta, cuando el Partido Nacionalista hoy gana Perú, salimos a defender el gas para consumo interno. Si me permite su tema para que no se confunda la ciudadanía. El GLP es una cosa que no tiene nada que ver con el gas natural. Tomás habla del precio del GLP, que no tiene nada que ver con el gas natural, que Tomás es abogado, no es ingeniero. Yo pienso que el que está equivocado es Juan Carlos, porque él en su intención de defender los intereses de los grandes capitales, confunde los términos. Yo sé lo que habla. No, no, no estamos defendiendo a Chávez, ni a Diego Morales. No, no, pero defiendes los intereses de los capitales, de los grupos de poder económico, como no defiende el PPK. Los intereses de Arequipa, ¿te parece? Bueno, ustedes están contra Arequipa, están contra Mages Iguas, están contra el gas producto, están contra la inversión. No estamos a favor de Arequipa, sino que hay una diferencia. La Arequipa que se atrase, la Arequipa que no avance, la Arequipa sin empleo. No, defiende a los pobres, a la gente desposeída, a los pobres de la ciudad y el campo. Yo me pregunto, yo me pregunto, por ejemplo, ellos quieren una Arequipa para defender a los grandes capitales. Ya los hemos escuchado. Gracias, Mabel. Gracias a todos. Es que se defenda a los grandes capitales. Nosotros creemos que debe haber un reparto equitativo de la riqueza que pase por los hombres del Perú profundo. Muy bien, ya hemos tenido oportunidad de escucharlos ambos. Juan Carlos Seguren y Tomás Zamudio. Gracias a todos los que nos han escuchado.